Hola que tal amigos, bienvenidos a Farming Simulator 1.9 El día de hoy traemos la Silverado, pero miren lo que traemos atrás Traemos este cabezal Porque acabamos de comprar el terreno 11 y lo vamos a cosechar Con toda la finalidad de que nos deje un poco más de dinero De conseguir ingresos, miren de hecho ya está listo para traer el 8 Entonces tenemos que darnos prisa Pero esta trilla, esta ocasión va a ser, vamos a trillar a lo bestia Si, les repito, vamos a trillar a lo bestia ¿Por qué? Ahorita se van a dar cuenta por qué Vamos para el 11, miren Aquí tenemos una Tenemos una Case Veanla Es una de las más poderosas Y aquí está La verde ¡Ay! Se nos cayó el cabezal Cuidado con estos cabezales Ya se nos cayó A ver, vamos a dejar esta por acá Y les voy a... Rayos, rayos Y les voy a mostrar que acá tenemos otra máquina Trilladora ¿Cómo ven? La vamos a dejar por aquí Vamos a enganchar ese cabezal que se nos cayó Y la razón por la cual tenemos tres máquinas Es que yo sé que nos va a salir un poco caro tener las tres máquinas Pero es una inversión, muchachos ¿Por qué? Porque vamos a trillar el 11 Ya está el 8 Y también tenemos el 5 El 4 y el 5 que es el nuestro Ya lo tenemos disponible para cosechar Así que vamos a desplegar Vamos a desplegar Es una tremenda bestia esta máquina ¡Véanla! Se me hace hermosa en lo personal Me gusta mucho esta marca de John Deere Sé que no es la mejor Pero a mí me encanta, ¿eh? Bueno, vamos con las otras Las otras están aquí en la orilla Las vamos a meter de una buena vez La desplegamos La desplegamos La desplegamos La desplegamos La desplegamos Y nos falta esta ¡Guau! ¡Guau! Vean que genial se ve esta también Hoy no nos vamos a tardar Porque traemos Tres poderosas máquinas De las más poderosas del juego Pues acá tenemos el tracto Vamos a quitarlo Tenemos este man Y le cabe bastante a este tracto Bueno, este remolque Mejor dicho Lo vamos a llevar para acá Al centro Y aquí vamos a descargar Nosotros nos vamos a estar al pendiente De las máquinas Que todas Cuando estén llenando Pues ir a descargar con ellas, ¿no? No, hombre No les va a durar nada Este pedazo Estas bestias A ver Vamos a ver La La verde Hay un bordo Muy, muy feo Ahí Y saben ¿Qué voy a hacer? La voy a tomar yo Y voy a redondear Porque aquí está Muy, muy feo Miren, miren Uy A ver Vamos a redondear El terreno Traemos torretas También Uy Nos vamos saliendo Demasiado A ver Vamos a redondear Vamos a redondear Un poco Esperemos Y no nos vayan A ganar El terreno 8 Espérate Espérate Uy Viene súper rápido Esta, ¿verdad? Ya Tranquila Tranquila Nos vamos de aquel lado Bajamos esto A ver Vamos a equilibrar Ándale Hasta ahí Hasta abajo Esta es la sección Y no nos vayan Vamos a ver Y no nos vayan Vamos a ver Esta es la 5790, perdón. Me encantan estas trilladoras, mira por irle tomando fotos ya, les digo, a ver, nos vamos a retornar poquito, y en cuanto la redondiemos este terreno, nos vamos a ir a dejarla porque probablemente ya hayan llenado alguna máquina, ¿verdad? Ya vamos redondeando aquí. ¡Suscríbete! Y nos vamos a regresar para acá. Vamos a entrar aquí para que se ponga a chambear esta. Quitamos este pedazo y ahora sí la volvemos a colocar aquí. Esta va al 50%, esta otra también al 48-50% y esta va al 62% pero a esta le cabe más grano en la tolva. Vamos perfectamente bien. Llevamos el 95% de la tolva, así que de una vez nos vamos preparando y nos vamos a ir caminando hacia el camión. Esta no tarda ya en tener que descargar. Vean, ya nos anunció. Todas andan bien. Uy, ya van a descargar todas. Vamos por acá para ir con las otras. Adiós. ¡Suscríbete! Ahí va a salir la roja también ¿Cuál me hace falta? Miren, 14 toneladas Le caben a la verde A ver, pues me voy a seguir alguna, ¿verdad? Vamos a checar cuánto están Las habas de soya A ver, permítanme Uy, están súper baratas, ¿verdad? 2.400 en el elevador de grano del puerto Órale, órale No, pues ya ni modo, a ver Yo creo que la que sigue se está en descargar Aquí para que no nos empolve Listo Ray, me va a tocar pisar, a ver Pues ya ni modo Ray, te va a tocar pisar y la otra ya nos está esperando muchachos pues vamos a darle hija de tu madre no lo tires ni modo nos vamos a pasar por aquí aunque pisemos poquito uy vamos a tener que pisar otra vez por aquí sí, para no rodear ya ni modo ya van 30 toneladas y está completita esta nos sigue esperando el terreno 8 a ver si no lo trilla alguien eso sí me preocupa porque es muy muy buen dinero 42 toneladas bueno casi 43 a ver vamos a hacer una cuenta rápido 43 toneladas por 2431 43 toneladas por 2431 son 100 mil pesos ya traemos 100 mil pesos aquí en el en el remolque y saben qué que se me hace que los voy a ir a vender sí pues yo creo que sí los voy a vaciar aquí bueno es en el en el elevador de grano del puerto ah caray es por acá a ver se me fue la onda sí sí es por aquí verdad confirmamos es en el elevador de grano del puerto verdad sí 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 es vamos a etiquetarlo ya está etiquetado otra vez y pues vámonos vámonos porque y ya están bloqueadas permítanme a ver aquí la dejamos y vámonos súper súper rápido a elevador de grano del puerto ya están terminando los ayudantes le vamos a pisar a todo a este man que la dejamos Ya va cerradito Si verdad Pues ya ya llegamos Está super rápido aquí el elevador A ver Donde se escucha el tren Porque luego pasa por aquí Y nos asusta A ver vamos a ver como nos va muchachos Ah pues nada más hay en el de atrás Que tonto El ayudante está bloqueado Yo creo que va a ser el de la Vuelvo a ser No pues ni idea Listo 144 mil pesos obtuvimos Son las 6 de la mañana Uy Vamos a ver como están las máquinas allá A ver permítanme Yo pienso que vamos a sacar otras Casi Que será 20 toneladas en lo que llevaban Unas 15 Mi punto de vista Este camión se ve horrible Ustedes que dicen Me gustan más Los Lizard Que es prácticamente un T-800 Pero No le quisieron poner T-800 A ver A ver A ver ¡Suscríbete! No vamos a dejar nada Así que A ver, 641 y 680 mil Ya nos tiene que dar para comprar el terreno 8, ¿eh? ¡Rayos! No abrimos la... Vamos a dejar aquí apuntado Esta tiene casi 3 toneladas Vamos a descargarla también Vamos a descargarla también La quitamos porque sigue la verde Vamos por la verde Vamos a descargarla Miren, esta tenía más 12 toneladas vamos a tener ¿A más? ¡Órale! A ver, vamos a salir de las dudas de una vez A ver, vendemos Necesitamos un millón 212 ¡Genial! Ya lo tenemos Vamos a comprarlo Ya lo compramos Entonces, ya nada más vamos a cosechar Lo que sería el terreno 8 Y el 9 Perdón, el 4 y el 5 Que ya lo tenemos también listo para cosechar Vean Está este y este Genial, muchachos Bueno, pues Eso fue todo Gracias por su tiempo de atención Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego!